Nos dice que estamos llegando al final Al final muy, muy para arriba Al final muy, muy para arriba Al final muy, muy para arriba Quisiera venirme a usted, hay otra creación Por eso me va a mí, quiero mi respiración Y siga queriendo, lo siento Que a la bella mujer muera una religión Y siga queriendo, lo siento 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 Ya no recuerdo el corazón Me puede ser el poder más Si no estás Por el orden Esto es lo que es un concierto Cuando es jueves No hay nada que hacer Así que te voy a dar Gracias, gentlemen Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias.